... Gracias por estar hoy aquí, la verdad es que para nosotros hoy es un día especial, ¿no? Estamos muy contentos, muy ilusionados, porque, bueno, por fin, hoy hemos firmado la consolidación y la estabilización... ...de 82 personas de nuestro ayuntamiento, que llevaban ya muchísimos años, y digo bien, quizás el que más lleva... ...la que más lleva en este caso eran 34 años esperando este proceso, y como digo, para nosotros es un placer poderlo haber llevado a término... ...se inició a finales del 2019, cuando nosotros formábamos parte del equipo de gobierno, se inició porque considerábamos... ...que era algo primordial, pues darle a los trabajadores que no estaban fijos, que estaban temporales, pues consolidarlos... ...y, bueno, que pasaran a lo que han pasado ahora, ¿no? Por fin a tener su estabilización. También en el 19 de junio del 2021, por un decreto de alcaldía, se lanzó la oferta para poder continuar con este proceso. Y hoy, por fin, a 31 de octubre del 2023, pues vemos todo el proceso culminado y hecho realidad. Han sido cuatro años en los que se han implicado muchísimas personas. Tenemos que agradecer a todas ellas, como digo, pues el trabajo y la implicación que han tenido... ...tanto a la parte política, a todos los grupos políticos y también a la parte sindical... ...pero especialmente también al personal de función pública. Por lo tanto, para nosotros, como he dicho, es un día muy alegre. Hemos estado prácticamente tres horas firmando el personal de uno en uno. Estaban encantados, la verdad que estaban encantados. Y nosotros, para nosotros, recoger ese agradecimiento y esas felicitaciones, pues también ha sido muy importante. Personal laboral, porque eran personas fijos, porque eran personas que, bueno, pues que no tenían... ...estaban de manera temporal y llevaban, como he dicho, bueno, una de ellas dice que llevo 34 años esperando. No se había consolidado, desde hacía más de 34 años, ninguna plaza aquí en el ayuntamiento. Por lo tanto, bueno, pues para nosotros, pues ha sido una satisfacción. Cuatro años de un periodo largo para ellos, pero bueno, como muchos nos han dicho, llevábamos esperando... ...tanto años, 20, 30, 20 y tantos años, que bueno, que ahora es un día de alegría total. ¡Gracias!